¡Bajalo! 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 ¡Eso es ok, man! ¡Mira, robándose los balones! ¡Tú justifica eso! ¡Robándose los balones! ¡Dale, mal! ¡Dale, mal! Ante el hecho presentado durante el encuentro del Valledupar Fútbol Club y Leones, el sábado 24 de septiembre en el estadio Armando Maestre Paballo se suspendió la plaza y se multó por la suma de 15 millones de pesos y pérdida de puntos al Club Verde Blanco. La decisión fue tomada por el Comité Disciplinario de Campeonato de la Di Mayor. Es de recordar que un grupo de hinchas del Valledupar Fútbol Club ingresaron al campo de juego obligando a suspender el partido a los organizadores. Los hechos quedaron grabados en videos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.